Feliz día, feliz jornada, 23 grados, es lo que se reporta en este momento al sur de la ciudad. Se espera que este día, además de concentración de nubosidad, hayan lluvias, tanto por la mañana, tarde o noche, tómalo muy en cuenta. Disfrute de esta temperatura, nada más siempre muy alertas para evitar algún percance vial. Esperamos que la temperatura máxima del día de hoy sea de 27 centígrados y finalicemos esta jornada entre 10 y 11 de la noche con 29 grados en el termómetro. Para mañana se reporta una temperatura similar que el día de hoy, mínima de 20, máxima de 28. Para el día jueves se mantienen las temperaturas también templadas por la mañana, mínima de 17, máxima de 29. Para el viernes se espera que salga un poco más el sol, se despeje en general el cielo, pero va a regresar la nubosidad para el sábado, mínima de 19, máxima de 29, para que el domingo y probablemente la próxima semana continúe la carga de nubosidad, vientos y lluvias para los próximos días. Así que aprovecha este viernes y sábado que va a ser un poquito más soleado. El resto de la República se encuentra con temperaturas templadas prácticamente para todo el centro, sur y sureste. Y hablando del noroeste, se esperan temperaturas que pueden alcanzar o superar los 40 grados centígrados. Hablando de la zona del centro, se encuentra con muchas precipitaciones fluviales, muchas lluvias para el occidente, centro, sur y sureste. Todo debido a canales de baja presión 1 en el occidente, la norteca número 31 y principalmente por esta zona de inestabilidad que se encuentra en el Golfo de México con ya un 60% de probabilidades de convertirse en una tormenta tropical, en un ciclón. Esto también, bueno, aquí lo podemos observar, afecta directamente al estado de Tamaulipas, que se han registrado lluvias importantes, que se formó inclusive un tornado. Además, también en la zona del noreste, en Nuevo León, en Coahuila, también se esperan lluvias importantes para las próximas horas. Aquí podemos observar el desarrollo de nubosidad y las lluvias que se van a ir generando debido a esta inestabilidad que poco a poco ha ido tomando un poquito más de forma. Hablando de Irma, este huracán ya categoría número 5 que se acaba de registrar hace unos cuantos minutos, se registra ya como un huracán categoría número 5 que va en dirección hacia el oeste con una velocidad de 22 kilómetros por hora, como podemos observar. Ya va en dirección hacia Puerto Rico, aquí lo podemos observar. Va tomando forma y va tomando fuerza, va con una velocidad fuerte. Esto también ya, como podemos observar, se espera que para entre mañana y el jueves vaya a tocar tierra por Puerto Rico como categoría número 5, tal vez 4, puede que baje un poco ya para el día de mañana o pasado mañana. Y entre viernes y sábado se espera que toque ya Cuba y el estado de Florida, en el sur principalmente. Ya se encuentran alarmados, en alerta, en estado de emergencia en estos lugares, debido a que ya se espera que en unos cuantos días más azote de manera importante para toda esta región. Hablando de Nuevo León, doctora, rollo mínima de 14, máxima de 24, 30 centígrados para lampazos con un cielo mayormente nublado, similar para China y en Linares se reporta una mínima de 21 y una máxima de 29 centígrados. ¿Qué sucede en Coahuila? Se espera una temperatura cálida en Piedras Negras, Moncloa, máxima de 31, similar para Torreón con un cielo mayormente nublado y lluven ligeras para Saltillo con temperaturas un poco más templadas, mínima de 16 y máxima de 23 centígrados. Para Tamaulipas, Tampico, Ciudad Victoria con bastantes lluves para el día de hoy, temperaturas cálidas. Para el norte, Nuevo Laredo, máxima de 35 y Miguel León también con un cielo mayormente nublado. Y hablando de Texas, se reportan también temperaturas elevadas en Dallas, Austin, Laredo y McAllen con temperaturas que pueden alcanzar entre 30 y 34 centígrados. Hasta aquí el reporte, pero seguimos con mucho más que de Serio Info 7.